Hey, bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Arrancamos el episodio 54 de SaaS Product Chat. Hoy nos queremos enfocar en el tópico de planificación de funcionalidades o feature planning. Es bueno invertirle tiempo a este tipo de funcionalidades pensando qué tiene que ir primero antes de lanzarse a programar. Porque diseñar una funcionalidad tiene muchos pasos, desde documentarla, hacer prototipos, recibir feedback, tanto del equipo interno como de usuarios. Entonces, para esto, como siempre, voy a hablar con Claudio Cosío, que está ya conectado desde la Ciudad de México. Hola, Claudio. ¿Cómo te trata la vida? Pues aquí andamos, disfrutando ya casi el verano, aunque aquí el verano es lluvioso en Ciudad de México, entonces ha sido un poquito con muchos relámpagos. Pero bien, ya estamos ahora sin verano, ya planificando las vacaciones, entonces contentos. Y bueno, y hablando de planificar, ¿no? O sea, feature planning o planificación de funcionalidades es algo que, bueno, es el día a día de todo Product Manager. Y muchas veces creo que es interesante tener un balance, ¿no? Entre los features, atender los requests o las peticiones que hacen los usuarios, que son tus clientes. Y aparte también aquellos bugs o errores en el desempeño de algunas funcionalidades o simple y sencillamente bugs que tiene la aplicación, ¿no? Sí, y justo antes de lanzarse eso, a programar e incluso a coordinar el lanzamiento de esa funcionalidad para nuestro producto, algo muy importante es tener claro las características un poco que tiene que tener o que tiene que reunir una funcionalidad para considerarse preparada, para añadirse al Product Backlog, ¿no? Como ítem. Para mí tiene que tener, o sea, tiene que tener el equipo claro la definición de esa funcionalidad, cómo beneficiar a los clientes, si estamos desarrollando una herramienta para el equipo interno, pues cómo beneficiar al equipo, pero casi siempre es enfocada eso a B2B, B2C, a usuarios finales. Entonces, tiene que quedar claro dentro del equipo de producto que cómo va a beneficiar eso si el Product Manager, como decías, ¿no? No puede explicar bien y con claridad cómo va a impactar esto, es posible que tengamos que apartar esta feature de momento del backlog y considerarla no preparada, ¿no? Otra característica que tiene que reunir es que sea técnicamente factible. O sea, esto quiere decir que la estimación de esa feature sea la apropiada para meterla dentro de la priorización del backlog. Básicamente, para no dejar para el final una funcionalidad que nos puede llevar muchísimas más horas que otra que estamos considerando más prioritaria y es mucho más fácil de implementar, ¿no? Entonces, si no se puede estimar ni entender el riesgo técnico de esa funcionalidad, tampoco puede considerarse como preparada. Y, por otro lado, debe quedar claro también cómo se piensa testear esa funcionalidad. En inglés se usa el término testable. No solo la historia del usuario, sino la funcionalidad completa. Y, en particular, si serán más necesarios otros tipos de testing que no tenemos, digamos, que no estamos usando, que no tenemos preparados. Entonces, tenemos que pensar muy bien si una funcionalidad, o sea, es valiosa para lo que estamos haciendo, si la podemos negociar con el equipo, con el usuario incluso, aunque, bueno, ahí es más complicado, pero al final también sabe el tamaño de esa funcionalidad para la posición del backlog. Y creo, Clau, que estas son un poco las características que debemos tener en cuenta para considerar eso. Si una funcionalidad está preparada o no, antes de iniciar cualquier tipo de proceso o ponernos a añadir features a un Product Backlog. Sí, o sea, yo creo que hay algo muy importante aquí que muchas veces dejamos de lado. Es este, y es, ok, el añadir por añadir no siempre es la mejor manera, ¿no? De hecho, lo mejor es ir quitando funcionalidades, ¿no? O sea, si tú vas a poner una funcionalidad, lo primero que te tienes que preguntar es ¿qué funcionalidades puedo retirar del producto que no se estén utilizando, ¿no? O que no estén dando valor al usuario, ¿no? Esto quiere decir que tú vas a tener una visión o una visibilidad más extendida del alcance de tu producto. Si el Product Manager no puede responder esta pregunta, entonces ahí hay un problema. Antes de agregar, entonces lo mejor es ver qué es lo que tienes, o sea, qué funcionalidades están ahorita en el producto, cuáles están utilizando, y entonces decidir extraer funcionalidades más que agregar, ¿no? Entonces, que es un poquito, a la gente le va a sonar un poco como extraño, pero muchas veces esto te da una mejor visión, ¿no? Y a largo plazo también permite al equipo cuestionarse por qué está poniendo esas funcionalidades ahí, ¿no? Obviamente hay muchos marcos de trabajo, frameworks, ¿no? Como es tener tus métricas norte o tus North Star Metrics, donde básicamente estás midiendo el outcome, o sea, el resultado final de utilizar tu aplicación, y tú tienes que, de cierta manera, poder justificar con datos por qué esta funcionalidad va a agregar a este North Star, ¿no? O si esta funcionalidad se está agregando por qué este North Star Metric ya no nos está funcionando y vamos a cambiar, ¿no? Obviamente esto no puede ser cada mes, ¿no? Estés agregando funcionalidades, ¿no? Entonces aquí es donde es un estir y afloje entre los stakeholders, ¿no? Del producto, el Product Manager, los clientes y el equipo, ¿no? Entonces tienes que estar decidiendo ahí, más bien estar un poquito, estar en consenso de el resultado esperado final de agregar esta funcionalidad, ¿no? En eso tienes que haber consenso. De cierta manera el Product Manager tiene que empujar y hacer un estudio previo de vamos a hacer estas funcionalidades, ¿no? ¿Y por qué? Por X, Y, Z, ¿no? Y este es el outcome que veo hacia el cliente final o hacia el stakeholder, ¿no? En el caso que sean sistemas enterprise y donde esté sirviendo a clientes internos, ¿no? Entonces sí creo que muchas veces no nos preguntamos esto, ¿no? No tan frecuente, ¿no? Sí. Tenemos claro cómo debe ser ya la funcionalidad. Vamos a ver ahora cómo debemos atacarla, ¿no? Muchas veces en los equipos de producto se comparten ideas, inputs dentro de un canal de Slack, dentro de un Confluence. Entonces es importante no solamente compartir esa idea, sino es muy buena práctica contar con una wiki como el caso de tener trabajar con el ecosistema Atlassian, pues Confluence para empezar a planear esta funcionalidad, ¿no? El Product Manager, como lo hemos ya dicho que es parte aquí principal en este proceso, puede ayudar a determinar cuál es el problema que vamos a resolver a nuestros clientes y por qué deberíamos resolverlo, ¿no? Él es el que tiene esa colección de por qué a los inputs o a las ideas que los desarrolladores o otros stakeholders pues comparten con nosotros. Entonces, este documento de Confluence tiene que servir de alguna manera como referencia para esta funcionalidad con links, con entrevistas a usuarios. Si tenemos, si usamos una herramienta SaaS, pues podemos agregar directamente el link ahí al documento, embedirlo y ya poder pues asistir a esas entrevistas con los UX researchers o quien las haga. Luego, la investigación del mercado que hacemos de la competencia, pues ahí también tiene que estar. La request de los usuarios para desarrollar esa feature, pues es buena práctica que también esté ahí. Y una propuesta, digamos, de alto nivel para desarrollar esa funcionalidad, ¿no? El siguiente paso debería ser ya diseñar y definir ese plan de lanzamiento que se pueda hacer en el mismo Confluence también. Aquí ya entra la parte de decidir qué miembros del equipo van a encargarse de esa implementación. Exacto. Y también, ¿no, Clau? del soporte y de la mantenibilidad de esa feature. Sí, yo creo que algo muy importante al momento de empezar la planificación es este, tú quieres realizar aquellas funcionalidades que se puedan implementar en el menor tiempo posible y que tengan un mayor impacto en el usuario, ¿no? Y aquí depende más o menos de la visión que tenga el equipo de cómo quiere, de cómo quiere ese outcome, ¿no? Muchas veces se hace y ya no se ha pasado a todos, ¿no? O sea, tienes este como gran feature request, ¿no? Y muchas veces implica hacer un poquito de reingeniería, ¿no? O cambiar muchas cosas del producto que habían estado desarrolladas así desde cero y que te puede llevar tres meses, cuatro meses, ¿no? Aquí el error que se tiene es no tienes, o sea, como no tienes un nuevo feature y no tienes ningún background, ¿no? Sobre el impacto o donde quieres impactar, tienes los requests de los usuarios, obviamente, pero no tienes una manera de como de plasmar muy claro cuál es el outcome de ello, ¿no? Sí. A nivel posiblemente de usuario, de cliente, sí, pero después tú también a nivel de producto, ¿eso qué va a impactar, O sea, creo que debes de poner muy claras las hipótesis porque si tú no estás documentando tu proceso de lanzamiento de funcionalidades, vas a tener errores repetitivos, ¿no? y uno de ellos es, claro, ejemplo, es no medir qué tanto el antes y el después, ¿no? O sea, ese outcome que va a tener para el cliente, qué North Star Metric impacta en teoría y si no, cuáles otras métricas, ¿no? Porque si no impacta, entonces, ¿qué haces? ¿Rollback, ¿no? O no haces rollback o lo dejas ahí o qué tanto tiempo lo dejas, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde empiezas tienes que medir también tus recursos, ¿no? Porque obviamente vas a poner a desarrolladores y diseñadores haciendo esto, que va todo muy bien, perfecto, pero ponte en la posición en la cual no va a salir bien y entonces ahí lo que vas a tener que hacer es, ¿qué tantos más recursos voy a tener que implementar o aplicar para hacer rollback de eso, ¿no? Entonces, si te llevó tres meses hacerlo, también estima cuántos meses te va a llevar deshacerlo, ¿no? Sí. Entonces, y muchas veces no hacemos eso, muchas veces lo que se hace es el feature se lanza, se queda ahí y ya te persinas y esperas que eso les haya gustado a tus clientes, ¿no? Entonces, es donde también tienes que verificar con tu Net Promoter Score, ¿no? El NPS Score que tanto lo afecta. Obviamente, eso es un poquito más a mediano plazo una vez que la funcionalidad se haya establecido y haya tenido y ya tenga su proceso de adaptación por parte del cliente, Del usuario final. Sí, Rean Singer de Basecamp que os recomiendo seguir en Twitter y en YouTube también que tiene varios vídeos hablando de Scrum, no de Scrum porque ellos no usan dentro de Scrum pero es metodologías propias de Basecamp, de ciclos de desarrollo, de X semanas y a partir de ahí ellos no prolongan las features, ellos tienen ciclos muy fijos, muy estáticos, digamos, de definir, planificar, definir funcionalidades y ejecutarlas. Entonces, dentro de esta planificación también tenemos que definir los objetivos y el roadmap de esa funcionalidad. Esto se puede incluir directamente, como mencionaba antes, en el documento de Confluence para que no se pierda nada y sobre todo para que otras personas poco familiarizadas con el desarrollo puedan directamente ir a esa referencia y a partir de ahí pues hacer seguimiento. La tabla, esta tabla en Confluence podría llevar la fecha objetivo de lanzamiento, las épicas, que son las historias del usuario, las historias grandes del usuario, diría, sin refinar en el backlog priorizado, muchas veces pasa, luego el estatus de esa funcionalidad, el propietario de ese documento, como decías, los diseñadores, los desarrolladores encargados, la persona de QA también puede estar ahí, puede ser un desarrollador mismo, pero en equipos grandes suele haber gente de QA y luego puede haber también alguien de soporte o de product marketing encargado más de la parte de distribución, de la parte más de marketing y soporte al cliente. Y luego, dentro de esta página de conference, también creo que es buena práctica indicar los requerimientos del producto, los product requirements, para que los desarrolladores puedan tener muy claro esa historia del usuario y la importancia de cómo implementarlo, de todas las notas adicionales que podamos agregar mientras lo desarrollan, creo que también puede ir dentro de esta página de conference. Sí, y más que nada es los stakeholders dentro del equipo, ¿no? O sea, si están de acuerdo o no con los recursos que se van a implementar, los tiempos, ¿no? Creo que mucho ese estilo ya floje eso. Yo creo que la planificación no debería tomar más de allá de dos o tres días dependiendo de los features que se han seleccionado, ¿no? Si son de alto impacto, pues obviamente piénsatelo bien, ¿no? O sea, planifícalo, ve si para este trimestre o para este mes es cuando valga la pena lanzarlo, porque también tienes que estar muy ad hoc a los ciclos de uso de tu usuario, ¿no? Obviamente si eres, no sé, eres una aplicación para una plataforma de Shopify, ¿no? De e-commerce, o sea, obviamente no lo vas a querer lanzar como se dice antes de un Black Friday, ¿no? O Black Monday, o Cyber Monday, como le llamen, ¿no? O en la época de Navidad, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los sistemas o aplicaciones de e-commerce hacen code freeze a partir de octubre. O sea, a partir de octubre no le mueven nada al producto, ¿no? Se están preparando porque saben que van a venir todos los pedidos octubre, noviembre para Navidad, Reyes y todo esto, ¿no? Y las grandes ofertas que hay, ¿no? Bueno, mentira. Ahorita ya va a ser desde septiembre porque el Black Friday y Cyber Monday es en, ¿cómo se dice? Thanksgiving de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya la gente desde septiembre está haciendo code freeze a sus productos, ¿no? Es interesante lo de la estacionalidad, sí, justo. Y también otra cosa que no hemos mencionado ya para ir un poco cerrando es el diseño del producto, ¿no? Que requiere, no solamente porque trabajamos con diseño dentro del producto, sino porque el diseño del producto es una cosa principal y esencial dentro de esta planificación. ¿Cómo pensamos el flujo de los usuarios, ¿no? Los diferentes estados de los usuarios, ¿dónde va esta funcionalidad? ¿Qué casos inusuales se pueden dar con esta funcionalidad? Llevar un registro de esto es importante. Para el diseño del producto, una vez tengamos todo documentado, podemos ya comenzar a diseñar esa funcionalidad, ¿no? Aquí creo que es importante la ronda de feedback y los comentarios que nos puedan dar tanto el equipo como los usuarios. Y esta ronda se recomienda hacerla pronto en todo el proceso de desarrollo, ¿no? Porque obtener el punto de vista del usuario, esto es obvio, pero seguro que mejora el diseño, seguro que mejora el texto incluso de la UX, todo lo que tenga el diseño de ese producto. Y hacerlo a tiempo nos ahorra muchísimas pues horas de trabajo y al final pues no puedes garantizar que una funcionalidad esté perfecta, nunca lo está, pero al menos que cuando lancemos tengamos tracción, ¿no? Está alineada las expectativas del cliente y ojo, esto lleva tiempo, ¿no? También el conseguir que te realicen una entrevista, ¿no? El que te reciban, el que te contesten el mail y todo esto lleva tiempo, ¿no? Entonces también esto lo deberían incluir en el tema de la planificación, ¿no? Y también te da a ti tiempo de dar dos pasos atrás para también confirmar que tus hipótesis están bien fundamentadas, ¿no? O sea, que seamos sinceros, o sea, si tú vas a lanzar una funcionalidad y no tienes hipótesis de impacto o no tienes plasmado las métricas que quieres mejorar, algo está mal ahí, ¿no? O sea, date el tiempo de poderlo ir planificando, ¿no? Muy bien. Pues nada, Claude, ¿te gustaría aportar algo más o podemos dejarlo aquí? No, miren, para el tema de, a nivel así de, de qué deberían estudiar y todo esto, el blog de Atlassian tiene muchas cosas muy buenas para el tema de features. También otro que me gusta a mí mucho, que leo bastante, este, ahí en Hacker Room también pueden ver también varias cosas diferentes autores, ¿no? Y ves sobre todo diferentes, lo más importante aquí es ver como diferentes ángulos en el tema de feature planning, ¿no? Feature releases, porque no hay una fórmula de la Coca-Cola, ¿no? O sea, no hay una fórmula que te va a garantizar el éxito. Tienes que ir viendo cuál es aquella que se adapte mejor a tus clientes, ¿sí? porque obviamente tu producto se tiene que, tiene que estarlo, tiene que reflejar muy, de una manera muy transparente hacia todo el equipo qué es lo que espera el cliente de esas mejoras que le vas a hacer a tu producto, ¿no? Sí, dejamos varios recursos en la descripción, como comentaba Clau, un recurso de Atlassian para escribir mejores requerimientos de producto, luego también algún podcast de uno que sigo mucho que se llama Independence sobre precisamente este tema y luego una plantilla que ha desarrollado Alex, Alex Muench, arroba Alex Muench en Twitter de Todoist que creó unas plantillas para justamente planificar características dentro de un producto SaaS, entonces viene ideal para este episodio. Así es, excelente, este, pues bueno, cualquier cosita seguimos ahí en los canales oficiales, ¿no? Sí. Estamos ahí en Twitter, ¿no? Arroba chat SaaS, obviamente en Software Guru y pues bueno, cualquier comentario bien recibido, este, aunque sea crítica constructiva, este, para nosotros más que contentos de recibirlo y poderlo charlar con ustedes. Que tengas buena semana Clau. Nos vemos, ahora que estés muy bien. Chao a todos.